Gracias a ustedes en el estudio y a todo el nordeste que continúa con nosotros en sintonía Semana Santa Telenor 2018 La policía apresó a una joven acusada del pasado martes 20 de marzo de haber atracado o intentar atracar a una maestra o exdirectora aquí en San Francisco de Macorís Se trata de Mildre Sánchez Rodríguez la cual en compañía de otra persona según las autoridades se dispuso a darle la cartera a la maestra Isabel Martínez de 75 años de edad sufriendo la maestra lecciones en una de sus manos Hay que decir que la audiencia que se iba a conocer en el día de hoy en el Tribunal de Atención Permanente del Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís ha sido reenviada para el próximo martes así que la policía también ha informado que activa la búsqueda de la persona que acompañaba a la joven Mildre para también apresarlo y someterlo a la acción de la justicia así que repetimos en estos momentos el Tribunal de Atención Permanente ha reenviado para el próximo martes el conocimiento de medidas de coerción o prisión preventiva contra la joven Mildre Sánchez Rodríguez acusada en compañía de otra persona de intentar atracar haberla desbocado prácticamente de su cartera haberla lanzado al pavimento y haberle provocado lesiones en una de sus manos a la maestra pensionada exdirectora Isabel Martínez de 75 años de edad es todo por el momento a ustedes continúen con nosotros en este domingo de resurrección Telenor Semana Santa 2018 vuelvo con ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!